Música 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 que listo, lo veí desde el panizo, que listo Fernando, Fernando, una pared por dentro y el panizo, que listo, que listo, que listo, que listo ¡Mucho, Dani! ¡Mucho! ¡Mucho, Dani! ¡Mucho, Dani! ¡Mucho, Dani! ¡Mucho, Dani! ¡Mucho, Dani! El de vuelta, Luis A. Ahí es un poco rica, salí. Porque teníamos las demás a las billas. Como las de estar en la iglesia. Por el toque, por el toque. ¡Consacarón! ¡Gracias! 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 ¡A Bíctor Uno! ¡A segundo palo! ¡Va! 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 ¡Salí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Fran! ¡Fran! ¡Mira! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira! ¡Sigue el balón! ¡Sigue un poco! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Vamos, Fran! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te quedes ahí arriba! ¡Baja un poco! ¡Va, corazón! ¡Va, va! ¡Jesús! ¡Venga, que salga, Jesús! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Facarla bien, pues! ¡Facarla bien, hostias! ¡Facarla bien! ¡Venga va, Edu, va! ¡Venga va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, papá, va! ¡Sí, Ávalo! ¡Sí, Ávalo! ¡Sí, Ávalo! ¡Ávalo, baja! ¡Aquí se tío ya! ¡Venga, juega! ¡Venga, juega! ¡No es bien, juega! ¡No es bien, juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale los piantes! ¡Vamos! ¡Dale los piantes! ¡Vamos! Camino, Camino, Camino Explosions ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!